Sigue aumentando el número de quemados en el Valle del Cauca. Dos nuevos casos se registraron en las ciudades de Palmira y Cali. Los dos casos nuevos de lesionados por pólvora corresponden a un menor de edad en Palmira por una quemadura en la mano y un adulto de Cali, también con quemaduras en las manos. Desde la Secretaría de Salud del Valle se hace un llamado urgente para sensibilizar a los vallecaucanos para que la cifra no aumente. Lo único que tenemos que hacer es buscar el reconocimiento de los vallecaucanos del problema que tenemos desde el punto de vista cultural y asumir que estamos corriendo un riesgo innecesario y que está causando ya a 4 de diciembre tenemos 9 personas quemadas, de ellas son 8 adultos, un niño, de ellos son 8 personas que se quemaron manipulando el explosivo. Es el único departamento en el país donde el número de quemados está creciendo en comparación al año anterior. En el 2017 a estas alturas teníamos 4 personas quemadas, hoy tenemos 9. Hay que trabajar en el cambio de cultura, en entender que la pólvora es dañina, las secuelas son irreversibles y para toda la vida y es un problema de cultura. No han llegado todavía las fiestas y ya estamos celebrando la Navidad quemándolos. Este es el total de lesionados por pólvora por municipio. Cali 3, Tuluá 2, Buga 1, San Pedro 1, Andalucía 1, Palmira 1. Balance temporada actual, menores de edad 1. Lesionados mayores de edad, 8 lesionados. Total hombres, 9 lesionados. Los lesionados en la temporada anterior al 4 de diciembre de 2017 eran solo 4, según información de la Crue Valle y la Secretaría Departamental de Salud de Valle del Cauca.